No importa cuándo me llamas, si es de noche o madrugada Porque para ti no estoy Sé que los celos te ganan, pero igual no asumo nada Así que olvídate mi amor Yo no muero por ti, yeah No me muero por ti, yeah Hay muchas mujeres que son mejores que vos Ya no quiero verte nunca más Y ahora dime si te vas No te pienso ir a buscar Estás loca por ti Y ahora ya no quiero verte Y ahora dime si te vas No te pienso ir a buscar Estás loca por ti Y ahora ya no quiero verte Cuando me ve Así que sola, sola te vas a quedar ahora, ahora Voy a alejarme de los problemas Quiero disfrutar la noche entera Yo no quiero que me jodas Por lo menos por ahora Y si me hablas quiero que seas solo pa' decirme Y ahora dime si te vas Y ahora dime si te vas No te pienso ir a buscar 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 Estás loca por tenerme Y ahora dime si te vas Y ahora ya no quiero verte Y ahora dime si te vas Y ahora dime si te vas Y ahora dime si te vas No te pienso ir a buscar No te pienso ir a buscar Estás loca por tenerme Y ahora ya no quiero verte Y ahora ya no quiero verte Me estás loca por tenerme Gracias por ver el video.